Pizza Hut presenta la noticia más importante del país Tras advertencia del presidente Donald Trump a Juan Hernández que de no detener la caravana hacia los Estados Unidos no se dará más dinero ni ayuda a Honduras lo que complica la situación Me parece muy fuerte porque la única manera en que se puede hacer eso es encerrándolos en un estadio teniéndolos incomunicados pero eso viola los derechos humanos seríamos víctimas de un ataque internacional por lo mismo entonces es un tema bastante espinoso y hay que manejarlo de la manera más delicada posible No hay un número exacto de compatriotas que el fin de semana anterior iniciaron su odisea en busca del sueño americano lamentando la inseguridad, pobreza, desempleo, hambre y otros incumplimientos de este gobierno bajo el engaño de la Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte que integran Honduras, Guatemala y El Salvador ¿Cuáles son las metas establecidas? En primer lugar la generación de empleo para eso les asignaron 750 millones de dólares anuales y solamente han gastado 150 millones ¿Cuál es la otra meta que tenían que cumplir? El impulso a la producción esta gente aquí no impulsa a la producción lo que hacen es vender las empresas no al mejor sino que al peor postor quebrar las empresas El otro componente que tiene este programa es el acceso a la seguridad y a la justicia por Dios santo ¿Cuál acceso a la seguridad? Si aquí hay un montón de personas que se ven forzadas a salir del país y ustedes lo saben Tampoco se puede desconocer que el incumplimiento de estas obligaciones motiva a cualquier persona desocupada a huir del país en busca de oportunidades mientras los políticos solo ven cómo se reparten sus intereses Como clase política no estamos dando respuesta a nuestros hermanos hondureños que hoy se tienen que ir de nuestro país porque no tienen que importar ¿Por qué? Porque los políticos estamos pensando cómo los repartimos las instituciones cómo les saca ventaja un partido político a otro partido político pero no estamos pensando en la agenda social entonces nosotros por eso proponíamos los políticos no solo podemos estar pensando en beneficio personal para la clase política La situación entonces se complica porque la migración masiva de ahora a la que se sumarán los salvadoreños y guatemaltecos puede ser una escalada de otras caravanas más en el futuro pero que es lo único que debe hacerse para no seguir afectando a más familias No estamos de acuerdo de que se utilice el tema migratorio las personas migrantes como moneda de cambio como presión política y económica para tomar decisiones primero de todo está el ser humano o sea los que se dicen cristianos hay que ver esto la primera y lo principal que tenemos que ver son estas personas independientemente de cómo ha nacido esta caravana El gobierno se ha llamado al silencio quizás porque no tiene una política migratoria ni mucho menos estrategia para contrarrestar esta movilización masiva lo único que queda es esperar una sanción económica fuerte por no cumplir las oportunidades de empleo, seguridad, alimentación entre otras necesidades Desde Tegucigalpa para Telenoticia en Cámaras Josué Mejía y Marvin López Uchini les hemos informado Ahora en Pizza Hut a domicilio y para llevar cualquier pizza gigante cualquier especialidad cualquier día a solo 199 lempiras tus pizzas favoritas tus ingredientes favoritos el día que tú quieras a solo 199 lempiras llama a Pizza Hut a domicilio marcando gratis asterisco 5000 o pide en Pizza Hut.hn solo en Pizza Hut Pizza Hut presentó la noticia más importante del país